Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, hola. Sorry, chicos. Estuve tratando de empezar, pero ahora sí tengo un poquito mal en internet porque estoy conectada de mis datos, ya que ahorita no cuento con internet de Wi-Fi. Ok, pero ¿me escuchan bien? ¿No me escuchan? Good evening. ¿Me escuchan bien? ¿No se me oye cortado? No, sí se escucha bien, teacher. Solo una cosa. Aún no he llegado a casa, ya en unos minutitos estaría llegando y ya salió la cámara. Ok, vaya. Si alguno de ustedes, perfecto. Muchas gracias, no se preocupe. Cuando pueda, encienda la cámara. Entonces, cuando yo regrese, ¿todos me escuchan cortado o algunos me escuchan bien? Porque si tenemos ese problemita, chicos, es como les digo, estoy usando datos por el momento. ¿Me escuchan? ¿La mayoría me escucha bien? ¿No se me oye cortado? No, se oye bien. Se escucha bien. Se oye bien. Vaya, pero entonces los que me escuchan cortado es porque tal vez por el internet de parte de ustedes, entonces, por parte mía, no tengo pues ese problema, así que me alegro mucho. Chicos, así que buenas noches y bienvenidos. Good evening. How are you doing, guys? I'm fine. I'm fine. Thank you. You're welcome. I'm fine as well. Thank you very much for asking. Welcome, Josué Ramos. Please remind me, María, I guess. Tiene el número de teléfono nada más. Hello, Leslie. Good evening. Hello, Roberto, Alexander, Damaris, Claudia. Nice to see you. Hello, Julio César. Carmen. Nice to see you as well. Hello, Emerson, Cristian, Giovanni. All right. Welcome, welcome. Ahí tenemos Julio César Vates también y creo que tenemos a Don... ¿Quién se está conectando? Ahí está Don Julio César. Ok, bienvenidos, chicos. Estaba viendo que el viernes tenían algunas dudas, pero no sé si al final las pudieron solventar. La verdad que con problemas técnicos, ahí sí, lastimosamente yo no les puedo ayudar, pero sí cuando tienen alguna duda sobre las clases, ¿verdad? Los temas que hemos estado viendo. Así que ahora es el momento. Si ustedes quieren aclarar algo, algunos yo sé que no habían terminado todos los temas en la plataforma, pero si todos les salió bien, no sé si tienen alguna duda. No. No questions. That's good. Ok, qué bueno. Entonces, si se fijan ahorita, pues básicamente vamos a comenzar con la parte número 3. Ok. La parte número... Hey, good night. Sorry. Don't worry. Good evening, good evening. Sí. Vaya, chicos, les voy a aclarar algo. Cuando dicen good night, normalmente es cuando ya vamos como a dormir. Así que cuando ahorita estamos comenzando y estamos saludando, se dice good evening. Se los escribo ahí también en el chat, ¿ok? Sí está bien good night, pero ya más que todo cuando uno va a dormir. Entonces, ahorita sería good evening. Repite, everybody. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Ahí está. Good evening. Excellent. Good evening, guys. Ok. Nice to see you again. Qué bueno verlos nuevamente. Les voy a presentar la pantalla. Me avisan, por favor, que no esté presentando otra cosa. Ahorita sí voy a presentar parte de lo que nos quedamos pendientes la vez pasada. Porque el verb to be es de los más importantes, ¿verdad? Entonces, es básicamente el tema tres que vamos a ver toda la semana. Así que, si se fijan, creo que todos terminamos el dos, el tema dos completo, ¿verdad? Entonces, solo nos queda el tema tres. ¿A qué se refería el tema tres? ¿Alguien ya estuvo coroceando? ¿Más o menos? Básicamente es sobre el verb to be, ¿ok? El verbo to be en forma negativa, en forma de preguntas, en forma también de afirmación. Ok. There we are. Ok. Vamos a ver si me ayuda a leer alguien valiente que me quiera ayudar a leer en inglés. Vamos a ver si alguien se atreve. ¿Ajá? Vaya, yo leo y después tratan de leer ustedes, ¿ok? En this class, dígame, dígame. Ayúdeme. En this class, you will listen to a conversation, leader, detail. Title. Titulada. Everybody, title. 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 Titulada. Title. How are you from? Esa parte no sé cómo se dice. Seúl. Seúl. Seúl es la capital de? Oh, yeah, yeah. ¿De dónde, Seúl? De Antioh. De Antioh. Corea del Sur. Corea del Sur. Very good. How do you say Corea del Sur? Alguien que ya vio el video. South Korea. Ok, ya vamos a ver el video, porque pues, sí creo que es bien importante también aprender a escuchar y que ustedes lo vuelvan a hacer más tardecito por su medio, ¿ok? So, are you from, are you from, are you from Seúl? Ok. Continue, continue. This conversation, this conversation illustrates, yes, illustrates, yes, no questions, and WH questions. Ajá. We will learn in future. In future lessons. Muy bien, muy bien. Thank you. Applause, guys. Yeah. In this class we will listen to a conversation title. La conversación se llama, are you from Seúl? This conversation illustrates the yes and no questions. Sí, cómo contestar el yes, cómo decir o no, sí o no. Y obviamente es lo que vamos a practicar, si se fijan, es el mismo verbo to be, para hablar de nuestra edad, para hablar de nuestro origen, de nuestra nacionalidad. Siempre vamos a ocupar el verbo to be. Ok. Entonces, vamos a escuchar el video. Me avisan si pueden escucharlo sin ningún problema. Espero que no se quede congelada la pantalla. Un momentito, por favor. ¿Cuáles? Ahí están. Vaya, dele pues. Me avisan. Hi, everyone. In this class you will listen to a conversation title. Permítanme. Wait, 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 wait. Está súper rápido, así que lo vamos a escuchar normal. Miren, si ustedes quieren escucharlo bien despacito, también lo pueden escuchar bien lento. Ok? Thank you from Seoul. This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Can you hear? Can you hear, guys? Yes. Good, good, good. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is to practice this conversation. This conversation will become very useful for our future lessons. Easy, right? So, where are you from? ¿Cuál sería su respuesta, guys? I'm from El Salvador. I am, remember? Ok, ahora bien, vamos a hacer preguntas, vamos a hacer preguntas no solo de where are you from. ¿Cómo me preguntarían de dónde es tu hija? O de dónde es tu mamá? Where are your mom? Pero si es allá, ¿ocupamos R siempre? Her mom. Oh, is. Ah, very good. Where is her mom? Her mom. ¿Puedo hablar de la mamá de alguien? O de su mamá directamente. Where is your mom from? Ese de dónde, al from, lo vamos a poner al final. Ok? Give me just a moment. Hi, everyone. In this class, you'll listen to a call from you from Seoul. This conversation illustrates. Sorry. Yes, no, and WH questions are used. All right. Here we go. Ahí pueden ver el diálogo. All right. Where are you from? Oh, sin pregunta. Are you from? Vamos a preguntarle a Giovanni. Are you from Colombia, Giovanni? No, no. No, no. Very good. Ok. Acuérdense. Very good. Thank you, Giovanni. Esa atrás, ¿cómo se dice? Cuando contractamos. La contraction, siempre no, I'm not. ¿Verdad? Acordémonos de pronunciar muy bien esa M. No, I'm not. Ok. Vamos, everybody. No, I'm not. No, I'm not. Ok. Contactado. Everybody. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. Are you, Leslie, are you from Brazil? No, I'm not. All right. Very good. Jennifer, are you from Venezuela? No, I'm not. All right. One more time. I'm not. One more time. I'm not. Ok. Muy bien. I'm. Acuérdense de hacer el I am contractado en I'm. Ok. I'm. Muy bien. No. I'm not. Ok. I'm. Acuérdense que I, I, de yo, es I, I, como cuando les vele algo, I. Sí. I'm. Otra vez, Jennifer. Come on. I'm. Not. Ok. Very good. I am not. Very good. Carmen, are you from Honduras? No, I am not. Muy bien. Si no lo contractan, I am not. Very good. Roberto Alexander, are you from Nicaragua? No, I'm not. I'm not. I'm not. One more time. I'm not. Ok. Acordémonos de la M. I'm not. One more time. One more time. Quiero ver esa M. I'm not. Ahí, ahí vamos. Muy bien. I'm. Damaris, are you from Guatemala? No, I am not. Good job. Ok, Claudia, are you from Mexico? No, I'm not. Good job. Ahora le voy a preguntar algo más difícil. Ya no le voy a preguntar no, I'm not, porque ya todos ya saben cómo decirlo. Ahora le pregunto a Leslie, is Giovanni from Colombia? No, he's not. Muy bien. Si se fijan, denme un momento para presentar así rapidito su, aquí la pizarrita para escribir. Ok. ¿Cuáles son las tres formas que dijimos del verbo to be, guys? Am, are. Ajá. Am, are, is. And, is. Ok. Vamos entonces. ¿Con cuáles sujetos ocupamos el is? He, she, he, she, it. Ah, very good. Entonces, yo digo I am para hacer la forma afirmativa. You are, or you are not, la forma negativa, negative form. Y si es para tercera persona, ¿con qué sujetos ocupamos el is? He, she, it. Very good. Ok. He, she, are, it. Ok. Y entonces ponemos he, she, or it. Si se fijan, simplemente agregamos la palabra not para hacerlo negativo. ¿Estamos? Obviamos el not. Ahora bien, ¿cuál es la estructura para hacer la pregunta? ¿Se acuerdan? Eso entonces, para contestar. Very good. Simplemente vamos a hacer ese intercambio. Y para eso también les quería mostrar esto. Ok. Si se fijan, normalmente ocupamos el verbo to be para hablar de dónde somos, para hablar de nuestra edad, para hablar de la forma que nosotros somos, para describirnos también. Yo soy bonita, yo soy guapo, yo soy enana, o chiquita, o pequeña, etc. Ok. I am tall. Yo soy mayor o yo soy viejo. Ok. Lo contrario a joven y young. Joven, viejo. ¿Sí? Y, por ejemplo, ¿cómo diría entonces? Eh, no. Vamos a ver, vamos a ver a quién no le he preguntado ahorita. María. ¿Cómo me diría? No. Eh, Giovanni no es de Colombia. Él es de El Salvador. Acordémonos que en lugar de he, lo podemos cambiar para hablar de Giovanni, ¿verdad? Para ser más específicos. ¿Vamos? No le escucho ya, Marie. No, Hicks, no. Giovanni is not from Colombia. Ajá. Very good. Entonces, él es de El Salvador. ¿Cómo lo diríamos, chicos? He is. Muy bien. He is from El Salvador. He is from El Salvador. Ahora bien, ahí tenemos el negativo. Ahí tenemos. Giovanni, no, no, acuérdense que no necesariamente puedo hablar de Giovanni. Hablo de María también. María no es de Colombia. Lo mismo. Mary is not from Colombia. Eh, o Mary. Vamos a poner a Milena por acá, de ejemplo. Milena is from... Where are you from, Milena? From... From El Salvador. From El Salvador. Miren, chicos, si ven que me cuesta, ahí estoy como pica-pollo porque es una computadora nueva y me cuesta todavía adaptarme al nuevo teclado. Así que, I'm sorry about it. He is from El Salvador, ¿verdad? Very good. Muy bien. Fíjense. Ahora, sí, que tiene movidas las teclas. Ok, El Salvador. Simple. Ahora, ¿cómo me preguntarían si Milena es de El Salvador, Josué? Acordémonos de ese intercambio, ¿verdad? Aquí les muestro sujeto, verbo, para afirmar. Sería is o Milena, ¿verdad? Muy bien. There you go. Is Milena from El Salvador. El Salvador, si se fijan, lo único que hago es hacer el intercambio, ¿verdad? Poner Milena is, ya estamos afirmando, y si es Is Milena, simplemente le damos una entonación de pregunta y le ponemos el símbolo de pregunta al final, ¿ok? Estamos. Entonces, ¿cómo diríamos? Creo que Calvin ahorita no podría contestar, pero, Mr. Pedro. ¿Estás ahí? Sí, Mr. Pedro. Usted es el único, Pedro. Mr. Pedro. Dígame, dígame, Pedro, respóndame esto. Sí. Pregúntele, pregúntele, Jaime, la misma que acabo de preguntar, pero a don Pedro. Pedro. Vito. No, 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 no escucho a Jaime. Is Milena from El Salvador. Exactamente, very good. Is Milena from El Salvador? Acordémonos esa entonación al final, chicos, ¿ok? Mr. Pedro, ¿cómo diría que ella es yes? Una afirmación. ¿Quién es Milena? Yes. Ya me fijé, Calvin. Ya me fijé, Calvin. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? ¿De quién estoy preguntando, Pedro? De ella. De ella. De ella, especialmente de quién, de... De Milena. De Milena. Entonces, contéstame. Is Milena from El Salvador? In English. Is Milena from El Salvador? Sí, pero usted necesita la respuesta, Cristian. Sí, Milena from El... Sí, pero yo necesito la respuesta, Mr. Cristian. Yes, she is. Yes, he is from El Salvador. He or she. ¿Ella significa? He... He is from... No, Milena es una chica. Yes. Yes, she is Milena. She is... She is... She is Milena from El Salvador. Okay, vaya. No necesito decir las dos sujetos. Simplemente puedo decir Milena o simplemente puedo decir she. ¿Estamos? Ahora le pregunto a Carmen. Is Milena from Venezuela, Carmen? No, she is not from Venezuela. She is not from Venezuela. Mira, simplemente le agregamos la palabra not. ¿Se acuerdan la estructura? Para hacer preguntas, entonces, siempre vamos a hacer ese intercambio, ¿sí? ¿Pueden ver esta pantalla de la presentación de Edpoint? ¿Acá? No. No. Ah, no, estoy presentando la pantalla. Vaya, perdón. Se los voy a poner, entonces, ahorita. Ayúdenme con la cámara, chicos. Please. Please, please, please. Yo sé que... Imagínense que hasta Kelvin que va ahí en el bus. Kelvin, perdón. Hasta... Mira, él no le da pena porque sí, ahí está, pues, básicamente, ¿verdad? Demostrando el interés. Así que gracias, Kelvin, por estar ahí conectado. Y si se fijan, pues, es bien difícil ir en el bus y poder estar escuchando la clase, ¿verdad? Pero cuando uno quiere, lo puede hacer. ¿Ok? Christian, ah... No lo escribo porque se me corta el audio. Ok, Emerson, no hay problema. Thank you for letting me know. Muchas gracias. Ahora, chicos, se los muestro una vez más. Pero ahora ya no les voy a poner la pantalla. Yo voy llegando al parqueo ahorita. Eso. Ok. Give me a moment. Esto es chico. Bueno, les voy a mostrar, stop sure. ¿Ahora sí lo pueden ver? No. No. Sí, ya se va porque dijo no. Ok, nice. Vaya, si se fijan, entonces, en lugar de decir she is old, ¿qué dice ahí que John is old? ¿Qué quiere decir old? Viejo. Viejo. Viejo, ¿verdad? O sea, y is young, is young, young. Oigan, mis chicos, is young. Aquí sí es young, como el papa John, como yo. All right. Y young, es un padre, miren, young, young. Veamos. Young, young. ¿Vamos? Young, young. Ahora, pregunto, let me. Is young, young? ¿Vamos? Is young, young. Is young, young. Is young, young. No, is young, young, no. Is young, young. Young, young. Is young, 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 young. Ajá. Es otra pronunciación que vamos a trabajar, chicos, porque el John, all right, sí es un poquito fuerte, como la ye que nosotros pronunciamos, pero la young, esta palabrita es young. O sea, como que fuera así, miren, se los escribo, young. Repite, young. Young, young. No, young. 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 All right? Young, young. Young. Eso es que es joven, ¿verdad? Okay. So, ¿cómo dirían? Is young, young, guys? What is your answer? Young. Young. Is young, young? No. ¿De quién pregunto? John. The choque. He o young. Muy bien. Afirmación. Young, sujeto, verbo y complemento, ¿verbo y complemento, ok? Ahora bien, ¿cuál es la forma para hacer la pregunta? Miren, hacer el intercambio al sujeto. En lugar de poner el texto primero. Is young, young. Muy bien. Is young, young. O is young, old. Vamos, repite, everybody. Is young, old. Is young, old. Is young, old. Is young, old. Espóndame. Ay, me voy a ver si ahora sí me escucha. Mejía. Emerson. Mejía. Is young, old. Is young, old. Is young, old. John, who. Emerson. John is not young, old. Very good. John is not young, old. Yo sí lo veo bien mayor. So, yes John is Old Muy bien, si se fijan ahí está la forma Negativa Pregunto entonces Let me see who's next Daniel Alexander Are you there? Ahora le pregunto Is John Is John From El Salvador? Digamos que no Answer me Lo mismo chicos Lo que vamos a hacer es simplemente agregar el complemento ¿Cómo se dice? From, ¿verdad? Very good, one more time Julio César Batres Answer me Is John from El Salvador? Say no Eh, lo tengo que responder Ajá Yes, sí Y Era si John es del Salvador Ajá Si se fijan lo único que estoy haciendo es Is John from El Salvador? Ya estoy mezclando la clase que deberíamos pues ver este día, ¿verdad? Go ahead, please Sorry He's not He's not Salvador He's not from Acordémonos el from No from Salvador He's not from El Salvador All right Muy bien Thank you All right Milena Ahora le pregunto Are you happy today? Happy Yes, I am happy Very good All right Calvin Is Milena happy Acuérdense chicos Solo de darle ese intercambio ¿Está feliz? Yes, she is Very good She is Complemento, complemento Yes, she is Happy She's happy today Muy bien Thank you Very good Si se fijan Si la palabra La forma corta Como usted me dijo Calvin Yes, she is Or no, she is not Yes, he is No, he is not Or he isn't ¿Ok? Pero acordémonos Que nosotros necesitamos practicar Por lo tanto Hay que hacerlo más largo Para pues Acostumbrarnos a hacer El complemento también ¿Ok? Julio Serrano Pregúntele a María Aguilar Si ella Está cansada ahora Repite everybody guys Tired Repite Tired 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 ¿Qué significa Tired? Cansado Cansada ¿Ok? Cansado o cansada ¿Verdad? Ask her Please Julio María Is María Tired? Pero ahí a quien le pregunta Pregúntele directamente a ella Muy bien Si me pregunta a mí Yo diría que no She is not tired No pareciera tan cansada ¿Verdad? Porque se ve así Sonriente todavía Con ánimos Ajá Pero ahora pregúntele a ella Directamente Julio Ask her Directly Are you tired? Ajá Nice Very good Así con esa entonación María Answer Yes I Tired I Tired I am Acordémonos La contracción También ¿Verdad? I'm Tired Si no decimos I am Decimos I'm Y siempre Acordémonos La pronunciación Muy bien I'm Tired No le he preguntado Ahorita también A Fares Fares Are you Nervous In the class? ¿Qué es nervoso? Everybody repeat Nervous Come on Nervous 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 Acuérdense Esta V chicos No es nervo Es nervous 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 Ok Vamos Answer Vamos Pregúntele Pregúntele A Roberto Pregúntele Pregúntele Si está nervioso Sí Pregúntele Usted Vamos a ver Si Roberto Nos puede contestar También Roberto Are you A Nervous Nervous O solo Es Muy bien El A Fares Solo En este caso Cuando estamos Hablando De adjetivos No necesitamos Usar el A Ok Pero por ejemplo Si dice Are you A happy boy Si ya ponemos Un nombre Ahí Sí Are you A doctor Are you A student Are you A teacher Ahí sí Podemos Usar el A Cuando estamos Hablando De Digamos Sorry about The dogs Estamos hablando De Nombres O digamos Profesiones Thank you Forrest Vamos Julio César Julio César Serrano No le he preguntado Tampoco Julio César Voy a preguntarles Así Al azar Para que estén Pendientes Ok Go Una vez más Una vez más Fares Julio César Julio César Are you Nervous 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 I am I am Nervous I am Nervous Ok Vamos una vez más Quiero escucharlos a todos Nervous 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 I am From I am I am I am I am From ¿Verdad? ¿Cómo dirían? Mi novio es de De Canadá 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 No Canadá Canadá Vamos Everybody Mi Mi pareja ¿Cómo se dice pareja? Para que no digamos Hay personas que no tienen novio ni novia Sino que tienen alguien así como De diferentes De los De los LGTB y no sé cuánto ¿Verdad? Sí saben de los Lovers Ajá O lovers Ajá ¿Cómo dirían? My friend O pueden decir La pareja Se dice couple Repite everybody Couple 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 ¿Cómo dirían? Mi pareja Es de Canadá My couple Is From Canada Very good Ahora pregúntenme ¿De dónde es tu pareja? Pregúntenme Vamos a ver Where is your couple Y el from Y el from al final Where is your couple From Ok Miren aquí ¿Ven? Where is your Couple From Así se pregunta ¿De dónde es tu hermano? ¿De dónde es tu mamá? Where is your couple Y como estamos hablando del novio de Leslie Ahora me preguntan Miren ¿Y de dónde es el novio de Leslie? O su Su pareja Aunque yo no tenga Aquí nos vamos a inventar ¿Qué tenemos? Tell me ¿Cómo me preguntarían? Acuérdese el from Ok Ahí está la pregunta ¿Dónde es tu ¿Acordémonos el de ella? El de her Muy bien ¿Dónde es her Ajá Puedo decir Hair couple From Ok Vamos Her couple Is your couple From El Salvador? No me voy a decir No tengo Nueva Leslie What? Is your couple From El Salvador? Mira aquí se le va a estar preguntando No He's not He's not Ok No He's not Thank you Claudia Is Damaris Couple La pareja De Damaris From El Salvador Yeah Is con El Salvador Ok Dijo que no Pero está bien La respuesta es aceptable Claudia Good job Very good Very good Ok Y si se fijan Eso es básicamente El video De lo que se trata Vamos a contestarla No sé si tienen dudas No sé si tienen dudas Si se fijan No solo ocupamos para hablar de dónde somos También lo vamos a ocupar para hablar de las nacionalidades De cómo nos sentimos Cómo somos Por ejemplo Yo soy pequeña Yo soy mayor Yo soy joven Etcétera Para hablar de adjetivos Para describir Para hablar de su edad Y también para hablar de dónde es Siempre acuérdense del from Ok Y pues más adelante se aprenden las ciudadanías O también los países Ok ¿Sí? Good job Vamos entonces chicos Con Give me just a moment La siguiente parte Para que no tengamos dudas De cómo contestarla Ok Voy a disculpar Si no a todos les he preguntado Espero incluirlos a todos Pero como a veces Pues somos bastantes ¿Verdad? Y por eso Pues no puedo verlos a todos Por eso Ahora Next Negative statements And yes no questions Veamos este rapidito Hi everyone In this class You learn how to form Negative statements And yes no questions Would be Let's start by looking At the examples On the screen Ahí tienen mejor Más ejemplos Ahí tenemos los ejemplos ¿Sí? Are you Is he Are they Como nosotros Estábamos viendo anteriormente Y las respuestas cortas De yes y no Ok Ya si digo where Ya doy una respuesta No digo Yes She is ¿Verdad? No Porque yo pregunto where ¿Verdad? Ahí ya no digo yes She is Porque pregunto where Is she Ahí lo que estamos poniendo Es la WH Al inicio Ok Me avisen si tienen dudas Is that you see Your negative statements I'm not from New York Vamos repeat I'm not from New York You're not late I'm not from New York He's not from Russia He's not from Italy He's not from Italy He's not from Italy He's not English He's not English We're not from Japan We're not from Japan We're not early They're not in Mexico Ok ¿Escucharon? They're not ¿Verdad? ¿Qué decía ahí? They're not They're not They're not No es they are not Right Es solo they're not La contracción Very good ¿Y cómo se decía él Nosotros somos? We're No We're 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 Negative statements would be You need to follow This next formula Subject plus Ver to be Plus Not Plus Complement Ok Ahí tenemos la estructura De cómo hacer la forma negativa Siempre sujeto De quién estamos hablando Si hablamos del teléfono Este teléfono No no es de China Es de Japón Creo que muchos son desde China So ¿Cómo dirían Tu teléfono no es de China? Tu teléfono es de Japón ¿Vamos? Your cell phone Is from Not From China 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 Your cell phone is from China Vamos a ver si pusieron atención Japan Very good Así se dice Japan Very good Continuemos Let's try to make sense Let's try to make sense I Verb to be Am Am Not Not Y el complemento From New York Ok Yo no soy de I am not from Generalmente le van a decir Ey vos sos de Sos de Filipinas Me dice a mí El call center Are you from Philippines? Me preguntan Y yo así como que No I am not from Philippines Piensan que todos los que Trabajamos En call center Somos de Filipinas Pero no Somos salvadoreños Y tenemos un inglés muy bueno Ok So ¿Cómo le diría? No Yo no soy de Filipinas Ajá Vamos No I am not from Filipinas Filipinas Alright I am not from The Philippines 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 Alright Very good Hay alguien que tiene mucho ruido por ahí Ok Porfa me ayudan Y básicamente chicos Lo que yo les quería mostrar Es I am not Rather than I am not from New York Ok We make the contraction Y ya básicamente eso ¿Verdad? Ustedes pueden ver ese video Y fácil ¿Verdad? Is she Are they Ya sabemos la estructura Si Si es afirmativo Pues es sujeto verbo Y después el complemento Si es pregunta ¿Cuál es la estructura? El verbo to be primero Y luego el El sabio El sabio Muy bien Muy bien Y complemento Muy bien guys Básicamente pues Con este video No hay mucho que Que decir Alright Let's answer To Are You are Not Not Y ahí está Ustedes pues Lo pueden seguir viendo Pues básicamente Ahí lo van a tener Let's answer Now let's check Vamos entonces chicos Con los Vamos a calificarnos Que tan bien estamos Ok Instructions complete The conversation And write the correct answers Escribamos las respuestas Correctas Ok Hi Miren la conversación Viene un Alguien que se llama ¿Cómo se llama? Creo que No dice Pero igual Dice Complete las Las conversaciones Hiroshi Hiroshi Como Hiroshima Me recuerda ¿De dónde se recuerdan Hiroshima a ustedes? Hiroshima Hiroshima y Nagasaki Y Nagasaki ¿Verdad? Ok ¿De dónde ¿De dónde les suena Ese nombre entonces? Japón Japón What is What is Very good It's from Japan Right Where is Hiroshi From Answer me What is Hiroshi From He is from Japan Ok O Hiroshi Específicamente Digo el nombre también Muy bien Entonces le pregunta Alguien A Hiroshi Are you from Maiko Are you En Maiko Eres tú En Maiko O Maiko Ambos ¿Sí? From Japan Yes We We are We are Muy bien Oh Entonces ¿Y qué le pregunta ahí? Entonces ¿Cuál va ahí? Are you Are you De nuevo And Are you from Tokyo Alright Are you from Tokyo Y entonces dice No En plural No We are not Very good We Are Not Bueno Bueno Ya lleva el not ¿Verdad? We are not Entonces Le decimos que en plural Somos de Kioto Ajá We are from We are from Muy bien We are From From Kioto Alright Ahora la conversación segunda Laura From the US ¿Cuál sería la forma del verbo? Is Very good Is Laura Or is she from the United States? Ok No No She Is Not Ya el not Acá lo tiene No necesitamos agregarlo ¿De dónde es ella entonces? What is she from? United Kingdom She is from the UK Or the United Kingdom United Kingdom United Kingdom All right Ahora pregunto ¿Entonces será de Londres? ¿Por qué es de United Kingdom? Is Very good Is she From London Yes She is She is Very good But Her parents are from Italy Pregúnteme entonces Damaris ¿De dónde son ¿De dónde son sus padres? Pregúntenme Miren Hagamos esta pregunta Así Ese intercambio Recuerda ¿Son ellos de Italia? Are they Are they Or are Her parents Are there Mmm Solo le voy a mostrar Muy bien Estamos simplemente Ocupando el mismo El mismo sujeto Her parents Are Le damos vuelta ¿Y cómo sería entonces Jennifer? ¿Cómo se pregunta? ¿Son sus padres de Italia? Pregunta 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 Muy bien ¿De quiénes? My parents My parents Her parents O los padres De ellos dos Ah, eso no lo hemos visto todavía Pero el His o el hair Muy bien Ahí estás One more time Con más seguridad Vamos Come on Are Parents ¿De quién? My parents Your parents O de quién Muy bien Are her parents From Italia Pero dímelo Está como No me lo pregunta Necesito que suene Como pregunta Acuérdese la entonación Estamos practicando preguntas Ok Yo sé que aquí no es pregunta Estamos afirmando Que ella es Entonces Si usted no supera ¿Cómo le preguntaría? Vamos a preguntarle a Julio César Batres Are Her Parents From Italia Italia Muy bien Julio César Diga que ellos No son de Sus padres No son de Italia Diga Yes Her parents Is not From Italia Is O are Parents Son de los dos Are not Are not From Italia No Her parents Are not From Italia Si se fijan Aquí mismo Estamos hablando Afirmación Negación Ok Vamos con la segunda parte Me ayuda Quiero ver Quiero ver Parents ¿Cuál cree que Llegaría Llevaría acá? Dice No Yes Dice She is She from London ¿Es ella de Londres? Si Yes She is Pero sus padres Son de Italia Alright Ahora Not Not From ¿Qué diría Aquí? Eso está difícil ¿Verdad? It's Her Her parents Her parents Her parents Debería ser Porque estamos Hablando de Sus padres ¿Ok? ¿Qué más? Her parents Is not Is Parents son dos Parents are Muy bien Parent es un padre Y parents Son dos ¿Ok? His parents Are Not From United States Origin From the United Kingdom Originally Ok Julio Serrano Ayúdeme aquí Is Very good Is Laura Laura's First language Italian Alright Everybody repeat First Language First Language First Language First Language Ok One more time Julio Serrano Is Laura First Language Italian Aquí tenemos Que ponerle la S Ese apóstrofe Significa De Laura ¿Verdad? Y acuérdese Que en inglés Pues se hace Un poco Diferente El orden Es El lenguaje Primario De Laura Italiano Esa pregunta Is Laura's Por eso Esa S Si es importante Acuérdense Las S En inglés Si son importantes Hacen una gran diferencia ¿Ok? Is Laura's First language ¿No es First? ¿Cómo se dice Guys? First First ¿Verdad? Ok Estoy preguntando De lenguaje Entonces Si estamos Hablando De Is Muy bien No ¿Cuál sería La estructura Aquí? Vamos a ver Ayúdenme Por favor ¿Qué se me hizo? Aquí le quería Preguntar A alguien Mr. Jaime Ok Jaime Ok No ¿Cómo diría? Que no es Su lenguaje O sea El lenguaje No es No es italiano ¿Oja? No Perdón Su lenguaje Podría decir Her language Is not Ajá Her language Vamos a ver Si nos dan La respuesta correcta Thank you Jaime Ok Her language Is not O Her language Is not O simplemente Diríamos No It is not Ok Si También lo podríamos decir De las dos formas Jaime Porque estamos hablando De su lenguaje Y podemos obviar Hablar del nombre De lo que estamos hablando Por el pronombre Acá Ok Pronombre Estamos O no It's not Lo podemos poner así También Miren It's not Got it Estamos Pero Tenemos que dejar Solo uno Porque si no Nos va a dar error Vamos a ver Entonces ¿Cuál sería La siguiente respuesta Carmen? It is English Yeah Very good Estamos hablando Del lenguaje Por lo tanto It is Muy bien No se compliquen Que cuando estamos Hablando de cosas Lenguajes Objetos Eventos Años Etcétera Siempre es It Ok Number three Conversation Number three Ok Selena And Carlos From Mexico Are Are ¿Qué piensa Roberto Alexander? ¿Qué piensa Roberto? ¿Celina En Carlos? Dice Me dice Roberto Carlos Serían dos ¿Verdad? Por lo tanto Es Are Roberto Ok Are Selena Y Carlos O sea Son Selena Y Carlos De México Are They Acordémonos Selena Y Carlos Son ellos Para nosotros Ok They Solo estamos Obviando El pronombre El pronombre personal Por los nombres Específicamente Are They From Mexico O Arselina From Mexico Arselina And Carlos From Mexico No Vamos a ver Josué ¿Qué piensa Que pondríamos Aquí? No They're Not Very Good They're Not Así Contractado Justamente Esa pronunciación Es Aquí No They're Not Ok Entonces ¿Cuál Es la Siguiente Answer Julio? César Batres Estén You are Unmute It's From Brazil You are Muted It's It's From Brazil We're Haciendo De Selena Muy Bien Entonces ¿Cuál Es el Sujeto De Ellos? They're They're Acuérdense Chicos Para Solo Decir Are Tenemos Que Ser Más Específicos De We You O They're Por Eso Siempre Los Sujetos O Especificamos Selena y Carlos, ok que estamos hablando de ellos dos ya les voy a hacer más preguntas vamos con Cristian que ahora no le he preguntado mucho, Cristian entonces ya, they are from Brazil ahora, pregunte acá, ¿cuál sería la forma del verbo Cristian? are are, muy bien, me pregunto are you from Brazil too? ¿eres también tú de Brasil? no ayúdenme, vamos a ver, Claudia, Claudia I am not muy bien, I am not lo podemos poner así o lo podemos poner así I am not, ok cualquiera de los dos, pero tenemos que dejar solo una ajá, entonces so, ¿cómo preguntaríamos Calvin? no, I am not I am from Peru ok, repite, Peru Brasil 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 Peril ok so, ¿cuál sería la pregunta Calvin? lenguaje idioma it it, así o is sería solamente is porque ella dice is your first language es tu primer idioma español simplemente si no dijera el lenguaje si podríamos decir is it miren ahí abajo si dice yes it Mr. Pedro ¿está por ahí? ¿está por ahí? ¿está por ahí? Pedro Garay Pedro Garay María está por ahí Pedrito ay Pedrito solo solo está ahí escuchando y no me quiere participar vamos María María hola Milena dígame teacher o sea que el iris es como que está ¿cómo se dice? o sea se dice en vez de la de la cosa sí acordémonos sí perdón la interrupción si estoy hablando de cualquier cosa usamos el it si estamos hablando de ella de la teacher de la mamá de mi hermana cualquier que sea una mujer pues decimos shit para cualquier cosa objeto nombre lenguaje año etcétera si ocupamos el it acuérdense que el pronombre personal es el que sustituye el nombre ¿qué es el nombre? cualquier cosa que escuchamos vemos sentimos olemos decimos etcétera ¿ok? le damos a enviar chicos y veamos ¿alguna otra pregunta? miren no lo tengo completo entonces no lo vamos a hacer contractado vamos a hacerlo así miren they are they are they are Selena y Carlos no they are not vamos a ver si aquí her parents are en lugar de her parents vamos a ver ¿qué vamos a poner? el sujeto pronombre sus padres ¿de quiénes hablo? ellos muy bien dejémoslo entonces con ellos ahora bien veamos acá she is no dice she is not ok she is ah como está contractado probemos con contracción entonces she is not y ¿cuál otro me salió malo? ningún otro vamos a ver hasta el chichi quiere hablar ahí miren vamos a ver llego a 32 veamos ¿cuál es el error? ¿cuál es el error? ah pues Laura vamos a poner Laura chicos Laura is ok ¿estamos? no Laura is not porque está preguntando de Laura miren is Laura no Laura is not veamos hola hello is only is no no sí is only is no no it's not sí porque después está asegurando que she is not vaya probemos entonces así no no probemos así o Laura si ya probamos con Laura vamos a ver una vez más contractado ya probamos también shish ajá pero ya probamos contracted ya no 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 we are from Tokyo conversation is Laura from the US no no she's not vamos vamos a tomar esta capturita de pantalla para ver cuál es la respuesta correcta ok y pues se los voy a averiguar para mañana por el momento ustedes vayan vayan avanzando y pues espero que esta parte que hemos visto hoy les ayude que si la verdad que no no que otro podría ser no ya probamos Laura is not right la verdad es que debe haber algún error ahí ok no 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 sé qué es lo que pasa porque el no ya lo tiene ahí si no podría ser así bueno lo vamos a dejar miren ahora siempre me dio lo mismo lo vamos a dejar pendiente chicos ok pero en todo caso ya tenemos pues casi el 100% verdad ok y John les averigua mañana cuál es la respuesta correcta ok por el momento tienen alguna duda tiene que haber algún error no sé qué es lo que estamos poniendo mal pero eso es lo correcto chicos she is not porque ya podemos así y aquí lleva el not por lo tanto vamos a ver si tienen razón solo poner is tampoco entonces vamos vamos a dejarlo pendiente para mañana ok y la 3.5 con las sílabas chicos hoy vamos a antes de terminar yo sé que me conecté un minuto más tarde así que quiero que vean este video y que pongan atención en los números ok vamos a ver del 11 todos repitamos del 11 al 19 ahorita solamente vamos a ver del 11 al 19 y con eso vamos a terminar ok 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 si tienen otra duda por favor me avisa vaya chicos acá está 16 vamos 11 repeat 11 12 12 ustedes lo están viendo ustedes lo están viendo 11 si ven la pizarra ¿verdad? sí al lado derecho aparecen los números ajá perfecto ahí están escritos 13 vamos 13 13 13 no 13 13 13 alright vean mi lengua 13 como lo dicen los españoles el zapato ok las 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 esas esas verdad hay personas que incluso hablan así ok necesito algo así hay muchas personas que a veces hablan así pero pues así hablan algunos así hablan la mayoría de españoles ¿verdad? nosotros salvadoreños a veces hablamos así pero no sé así porque somos queramos ser españoles ok pero 4 ahí dice 13 vamos una vez más 13 14 vamos 14 15 15 15 15 15 la F 15 15 15 ahora 16 16 17 17 17 19 19 19 vaya 18 muy bien ahora si se fijan chicos ¿cómo se dice 3? 3 ¿verdad? si se fijan tienen un poco de similitud con esa pronunciación 3 3 3 ahora ¿cómo se dice 4? 4 4 miren 4 y solo lo que le estamos agregando es el a partir del 15 le estamos agregando el team ¿ok? ¿qué es un team guys? es un como adolescente ¿verdad? ¿de qué edad más o menos son los adolescentes? de 10 más o menos andan ahí de los puede decir que de los 13 a los 19 pongámoslo así para que nos recordemos los adolescentes andan más o menos en esta edad entonces si estamos hablando de 15 ese sí es un poquito diferente 15 miren el otro 5 aquí es 15 16 16 ¿cómo se dice el 6? 6 ¿verdad? entonces 6 más el team team ahora el 17 ¿cómo se dice 7? 7 7 ok y si decimos 17 7 7 7 6 ¿verdad? el 8 ¿cómo se dice el 8? 18 ¿verdad? ahora el 18 18 ¿cómo se dice 9? ¿cómo se dice 9? 9 ¿y 19? 9 ¿y 19? ¿y 19? 18 ¿verdad? si se fijan estamos hablando en el próximo video ustedes van a ver el stress no es que ay que estoy estresada cansado no el stress en inglés es donde lleva la mayor fuerza de voz la palabra o la sílaba digamos que se pronuncia más fuerte entonces les explico esto porque a partir del 13 a partir del 13 tenemos también el 30 que este es miren 30 ya no lleva 30 este es 30 el 15 lo lleva lo lleva 13 14 15 el 15 es el que se habla o se dice más fuerte ahora si hablamos del 30 la sílaba que ese stress o que lleva la mayor fuerza de voz va al inicio ok 30 vamos repite 30 40 40 40 40 miren uno es así 40 y el otro es 40 así va la primera sílaba más fuerte ahora 15 ¿cómo sería 50? 50 50 sí 15 no 50 oigan 15 50 ¿bien? 15 15 y aquí es 50 al revés ¿sí? ¿estamos? 15 arriba y el otro 50 al primero ahora 50 60 ¿cómo creen que se dice? 60 miren 60 17 70 70 ¿es el 17? 70 70 70 exacto entonces puede decir 70 o puede decir 70 o 70 70 o 70 ok el 18 o el 80 vamos a ver 80 80 o sea en lugar de que termine con T termina con T ¿sí? 40 50 60 70 80 y 90 sería 90 90 90 por eso decimos los números o las fechas miren 19 1990 lo decimos en dos cifras 1990 ok ok no me digan I am 70 years so mucha gente me dice que tiene 70 años y le veo la cara de adolescente ¿verdad? así que tengamos cuidado con ese estrés chicos y si se fijan están bien 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 relacionados el 3 13 30 ¿sí? casi la misma pronunciación solo le agregamos a unos les agregamos T y a los otros les agregamos el T mañana lo seguimos practicando ¿les parece? y si tienen alguna duda me preguntan y pues los dejo porque ya llevamos prácticamente 6 minutitos adelantaditos así que chicos gracias por haberse conectado así que it was a pleasure ok have a nice evening or have a good sleep que duerman bien have a good no sé si se van a dormir así que no les digo good night les digo have a good evening que tengan feliz tarde noche ok bye bye see you tomorrow bye 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 ¡Ay, qué tío!